Bueno, esta es una convocatoria de la Militancia de Resistencia, de la Militancia Unida, del Partido Justicialista, que hoy nos congregamos en el Club de Estudiantes para debatir sobre las cuestiones políticas provinciales y nacionales y las diferentes decisiones que se van tomando en este año electoral. Y bueno, creímos hoy que la Militancia de Resistencia Unida va a pedir y pide por la reelección del gobernador Oscar Domingo Pepo, así que en esta fiesta de la Militancia estamos muy felices porque como vos podrás ver, la verdad que la alegría es desbordante. Este lugar está desbordando también de alegría de militantes, de gente comprometida con la provincia. Por supuesto, queremos y empujamos y estamos todos trabajando para la reelección del gobernador.